¡Hola! Bienvenidos al programa, el taller de Ana Lucía. Esta vez vamos a realizar un comedero de aves que básicamente puedes hacer con materiales reciclados. Realmente no necesitas comprar nada. Entonces, bueno, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos rodajas de árbol o de tronco. Estas las puedes comprar en el hiperocarballino, yo las compré, o puedes hacerlas. Simplemente necesitas una sierra y hacer unas rodajas de tronco. Entonces vamos a utilizar dos de ellas. Vamos a utilizar una piña, que en esta temporada pues están cayendo todas, entonces con que cojas una ya está. Una botella de un litro y medio. Vamos a usar tijeras, un marcador permanente, un mechero, un cúter, una hembrilla cerrada o argolla, y alguna punta de metal, puede ser un tornillo, hilo de cáñamo, un carrete de hilo de cáñamo, una pistola de silicón caliente y dos barritas de silicona. Quizá ocupemos menos, pero mejor que nos sobre. Entonces, la primera parte de esto es marcar nuestra botella. Primero vamos a marcar dónde van a caer las semillas para que las tomen los pájaros. El espacio tienes que dejar más o menos unos dos centímetros del fondo hacia arriba y vas a hacer como una ventanita. Entonces vamos a marcar así, hacia arriba. Esto puede ser tan grande como quieras. Yo lo voy a hacer más o menos de unos cuatro centímetros por cinco. Un rectángulo. Y vamos a trazar del otro lado exactamente en el mismo sitio. Entonces ahí más o menos puedes ver dónde queda. Como por aquí. Para que tengan una de cada lado. Así. No importa que no esté tan derecho. Aunque si quieres hacerlo con una regla, pues también está bien. Entonces aquí es donde van a tomar las semillas los pájaros. Luego vamos a cortar esta botella a la mitad o un poquito más de la mitad. Entonces vamos a marcar únicamente el corte. Así. Muy bien. Y esto es lo primero que vamos a cortar. Para eso vamos a utilizar el cúter. Hay que tener mucho cuidado. No cortarse. Puedes utilizar también tijeras como te acomodes mejor. Por favor. Listo. Y listo. Entonces lo bueno de esto es que todos los materiales, pues básicamente son reciclados. Y aquí levantamos un poco para hacer la incisión. Ya está. De esta forma. Y ahora del otro lado. Listo. En este caso yo utilicé una botella de acuarios, pero puedes utilizar la que quieras. O incluso puedes combinar si tienes botellas de colores para que sea un poco más colorido. Puedes pintar. Y aquí. Puedes pintar las botellas también si quieres. Puedes hacerlo como tú gustes. Recordemos que aquí es casi, casi como un laboratorio. Entonces yo doy algunas instrucciones, pero tú puedes añadir o quitar las cosas que quieras. Solo como la base. Listo. Estas son las ventanitas de donde van a venir a comer así los pajaritos. Entonces ahora vamos a cortar aquí en el centro. Así. Y listo. Listo. Entonces ya tenemos las dos partes. Vamos a desechar la tapa. Esta no la vamos a utilizar. Y entonces ahora vamos a tener esta parte de aquí arriba. ¿Vale? Ok. Muy bien. Ahora a esta parte de la botella le vamos a hacer dos hoyitos de uno de cada lado. Entonces puede ser tanto con una punta caliente, que es lo que yo voy a hacer aquí. O puedes utilizar un taladro para hacer los hoyitos. Yo voy a calentar un tornillo con el mechero. Solo para que esté bien caliente y pueda perforar. Así. Un poco más. Listo. Un poquito más. Tiene que ser un hoyito de más o menos medio centímetro. Listo. Ya está a un lado. Y ahora el otro. Procura que queden más o menos a la misma altura y para que no se te vaya chueco tu comedero cuando no cuelgas. Entonces es más o menos por aquí. Muy bien. Muy bien. Ya lo marcamos. Vamos a calentarlo un poco más. Y listo. Y listo. Y listo. Muy bien. Entonces ya tenemos el comedero en sí. ¿Vale? Ahora vamos a tomar una piña. Esta va a ser tanto comedero como decoración de nuestro comedero. Entonces vamos a tomar la hembrilla cerrada o argolla y aquí donde está la piña colgada vamos a atornillarlo. Esto es como madera. Es como madera entonces es relativamente sencillo. De esta forma y ya nos queda. Pues apretarla cuanto quieras. Y listo. Ya está este con su argolla. Ok. Ahora sí vamos entonces a la parte del comedero. A las rodajas de árbol tienes que hacerles solo a una. Tienes que hacerle un hoyo en el centro porque de aquí es de donde vas a llenar tu comedero con semillas. Entonces esta ya la traía cuando yo lo compré pero tú puedes hacerlo si no. ¿Vale? La que es la base no necesitas que lo tenga pero pues si lo tiene mejor. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar esta piña y un trozo de cordón de más o menos unos 20, 25 centímetros y vamos a colgarla de aquí. Y bueno si tienes un hoyito en tu rodaja de árbol está bien. Si no únicamente lo pegas aquí. Yo como si tengo un hoyito lo voy a pasar por acá. De modo que me quede así colgado. Y atamos. Así de esta forma. Voy a tener que hacerle doble nudo para que se sostenga. Y listo. Ya nos queda. Esto es lo que va a ir abajo de nuestro comedero. Entonces vamos a ponerle posteriormente cuando ya lo vayamos a colgar vamos a untar mantequilla de maní o crema de coco en toda la piña. Y lo vamos así ponemos un plato con las semillas o el alimento de ave y lo vamos a empanizar como si estuviéramos empanando la piña. De modo que queden las semillas pegadas a la piña. Y esto pues lo puedes cambiar cada que se acaben. O sea los pájaros van a venir a comerlas y cuando se termine lo vuelves a hacer. Le vuelves a poner mantequilla de maní y empanas la piña con las semillas. Entonces digamos que esta es la parte de abajo. Esto ya lo voy a cortar. Porque no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a tomar nuestra pistola de silicón y vamos a colocar bastante silicón en toda la base porque aquí vamos a pegar nuestra botella. Puedes utilizar cualquier tipo de pegamento pero a mi me gusta el silicón caliente porque pega muy bien cualquier tipo de material. Entonces es súper resistente. Te da tiempo para poder mover las cosas. Si te queda mal lo puedes despegar fácilmente. Entonces bueno pues a mi me gusta mucho este pegamento para hacer en general todas las cosas. Y vamos a pegar la base aquí mismo en el centro. Tenemos que sostener un tiempo. Y vamos a reforzar en los costados. Entonces reforzamos todos los lados para que no se nos vaya a despegar. Hay unas barritas de silicona que tienen glitter. O diamantina. Y pues también para decorar queda bonito. No puedes usar este transparente como el que yo estoy usando. Ya está. Entonces bueno esta es la base de nuestro comedero. Listo. Ahora el siguiente paso que necesitamos hacer es ponerle esto aquí. Entonces vamos a colocar silicón todo alrededor de esta botella de abajo. De esta forma todo alrededor. También se lo puedes colocar a esta parte. Solo tienes que medir bien donde va a quedar. Entonces también se lo puedes poner a la parte de arriba. Muy bien. Así. Estas tiritas que aparecen como telarañas no te preocupes porque fácil les quitan. Así de esta forma. Solo tienes que pasar un poco el dedito. Y deshacerte de ellos. Así. Muy bien. Vamos a reforzar toda la orilla con más silicona. Para que no se nos vaya a despegar. Y listo. Muy bien. Y ahora va la parte más complicada. Que es ponerle la tapa. Entonces primero vamos a ponerle. Vamos a medir más o menos donde va a ir nuestra botella. Así. Entonces vamos a ponerle silicón primero a esto. Cuando se te empieza a acabar puedes apoyarte con otra barrita e irlo empujando. Entonces primero vamos a marcar donde va a ir el silicón. Con el marcador. Vamos a marcar la circunferencia de la botella. Y ya aunque no te quede exacto. Más o menos va a ir por ahí. Y ahí mismo es donde vamos a poner un montón de silicona. Tienes que poner bastante para que no se te despegue. Y procura hacerlo un poco rápido. Para que no se enfríe la silicona y se adhiera bien. Vamos a ponerle dos vueltas. Ya está. Y lo colocamos. Así. Muy bien. De esta forma queda. Hay que presionar un momento. Como pueden ver aquí tiene el hoyito. De aquí es donde vamos a llenar con semillas o alimento de aves que pueden conseguir en cualquier tienda veterinaria o incluso en el supermercado. Muy bien. Y entonces lo que hace esta parte de arriba es que va a dosificar la cantidad de alimento que sale. Porque se va a llenar. Eventualmente se llena. Y entonces no sale más. Queda así como un embudo. Listo. Vamos a reforzar un poco este con más silicón. En la orilla. Para que no se nos despegue cuando lo colguemos. De esta forma. Vamos a girar. Listo. Un poco más. Ya está. Y un poquito más a este lado. Así que quede bien pegado. Ya está. Muy bien. Pues este básicamente es el comedero. Ya lo tenemos listo. Y ahora solo vamos a colocarle los hilos con los que los vamos a colgar. Entonces ya está este listo. Lo dejamos así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar nuestro hilo. Por el hoyito. Y vamos a tratar de empujarlo hacia el hoyo por donde salen las semillas. Y por este lado lo cogemos. Así. Muy bien. Entonces eso es únicamente para que podamos atar un nudo bastante grande. De modo que no pase por nuestro hoyito. Entonces vamos a darle varias vueltas. Unas dos o tres vueltas. Dependiendo del tamaño de tu hoyito. En este caso yo le voy a dar unas tres para que no pase por ahí. Listo. Puedes reforzarlo poniéndole un poco de silicona caliente. Y lo jalamos hacia acá. Listo. Ya quedó el primer lado. Ahora va a depender de cuánto quieras tú dejar. Para que cuelgues si quieres que sea corto o si quieres que sea largo. Yo en este caso quiero que sea más o menos de esta altura. Entonces mido la misma distancia hacia acá. Y cortamos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero de este lado. Listo. Hacemos el nudo para que no pase por el hoyito. Voy a dar tres vueltas. Voy a cortar esto. Y lo forzamos con silicona. Listo. Y listo. Ya tenemos nuestro comedero de aves listo. Puedes mover esto un poco así para que te quede bien en el centro. Y ya está. Puedes decorarlo. Puedes ponerle cuentas a la parte que cuelga. Esto pues va a estar todo lleno de semillas. Se va a ver muy bonito. Puedes pintar tu botella. Puedes ponerle lo que quieras. Incluso puedes por ejemplo no ponerle la piña. Y ponerle un vasito con néctar. Que básicamente el néctar se hace con agua y azúcar. Disuelves el azúcar y ya tienes néctar. Para que puedan ir pues otro tipo de aves que toman néctar. Como los colibríes. Puedes poner unos palitos que sobresalgan de aquí. Para que separen las aves. Y ya está. Yo en este caso. Tenía en mi casa un artefacto que colgaba. Y pues ya no se me rompió. Y ya no lo puedo usar más. Entonces voy a ponerle extra a esto. Se lo voy a poner aquí. Para que quede muy bonito colgando con esto. Entonces. Ya lo pongo yo aquí. Con un nudito. Y así es más fácil de colgar con este ganchito también. Lo puedes colgar pues de un balcón. O lo puedes colgar de una rama de un árbol. De donde quieras. En una ventana. De donde tú quieras lo puedes colgar. Con esto ya también lo haces más sencillo de colgar. Con un ganchito. Y listo. Ya tenemos nuestro comedero de aves. Que lo puedes hacer tan largo. Tan corto como quieras. Por este hoyito vamos a meter las semillas. Y eso es todo. Realmente es algo que puedes hacer en casa. Con materiales reciclados. Sin gastar mucho dinero. Y que además pues va a traer muchas aves a tu ventana. O tu balcón. Como todos los programas. Este comedero de aves se va a estar sorteando en las redes sociales de Fedra. Entonces estate pendiente a las publicaciones y a las historias que subamos. Fuera. Gracias por ver el video.